Aquí, donde daré cuenta de lo que son los principales acuerdos del Consejo de Gobierno que hemos celebrado esta mañana. Tienen ustedes la documentación para un breve repaso. El primero de los asuntos, casi nueve millones de euros para las obras del Centro de Salud de Prosperidad en Salamanca. Es un nuevo centro de salud que se va a construir sobre una parcela de más de 11.000 metros cuadrados, que va a contar con una superficie útil de más de 2.000 metros cuadrados. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de 20 meses desde la fecha del inicio de las mismas y va a atender a la mayor parte de la población actual del Centro de Salud de Prosperidad y a parte de la población que, por su cercanía, se va a trasladar desde el barrio de Garrido Sur y la Alamedía. La nueva infraestructura sanitaria va a contar con 10 consultas de atención primaria, con sus correspondientes consultas de enfermería, salas de ecografía, retinografía, epirometría, cirugía menor, sala de curas, dos consultas de pediatría y cuatro consultas polivalentes, además de sala de extracción y laboratorio. Una infraestructura muy relevante que pone de manifiesto las inversiones que venimos haciendo en esta comunidad autónoma, en el ámbito sanitario, no solamente en las infraestructuras hospitalarias, en los centros de salud, en los centros de especialidades, sino también en el ámbito de la atención primaria. Y a esto se unen, naturalmente, un montón de infraestructuras que están viendo ustedes en el ámbito de equipamientos sanitarios de diferentes naturalezas. Esta semana el presidente de la Junta de Castilla y León inauguraba una de ellas en la provincia de Ávila. La Junta va a destinar más de 21 millones de euros para la rehabilitación y construcción de 933 viviendas sociales. Son 933 viviendas sociales por un importe superior a los 21 millones de euros en lo que es la aportación de la Junta de Castilla y León. A esto hay que sumar las aportaciones de las corporaciones locales, si las hubiera, y hay que sumar también las aportaciones que corresponden a los titulares y propietarios de estas viviendas. Por entrar al detalle de las mismas, 9,7 millones son para la rehabilitación de 327 viviendas y la construcción de 103 nuevas en Salamanca. Tres de las cuatro subvenciones en Salamanca van destinadas para la rehabilitación de obras en edificios de uso, prioritariamente residencial, viviendas, urbanización y reurbanización en los bloques de Nicar, Gladiolos, Chinchibarra, así como la prestación de servicios de oficina de rehabilitación tipo ventanilla para facilitar la gestión de estos programas. La otra subvención, la cuarta, va dirigida a la entidad pública empresarial Patronato Municipal de la Vivienda de Salamanca para financiar la construcción de 103 viviendas de protección pública energéticamente eficientes y dirigidas al alquiler social. Para Aranda de Duero, 4,8 millones de euros en rehabilitación de edificios, también financiados con fondos europeos Next Generation, en este caso en el entorno residencial de rehabilitación programada Santa Catalina. Son 180 viviendas. En el caso de Valladolid, 3,6 millones de euros para también este tipo de programas en la zona del 29 de octubre. Incluye la rehabilitación de 144 viviendas. En el caso de Peñafiel, 2,1 millones de euros para actuaciones en el conjunto histórico, en la fase 1, la rehabilitación de 115 viviendas. Y para Villalar de los Comuneros, un millón de euros para la rehabilitación, en este caso, de 64 viviendas. Y finalmente, 275.000 euros en subvenciones al Ayuntamiento de Astorga para proyectos de mejora del entorno urbano, de los cuales 125.000 euros es para pavimentar una calle en Castrillo de los Pulvo Azares. Y 150.000 euros para financiar la rehabilitación de dos antiguos depósitos de agua para su uso como centro juvenil en esta localidad. En definitiva, como les digo, más de 21 millones de euros en construcción, rehabilitación de viviendas sociales, incluyendo 933 viviendas. Son hechos, son realidades, son compromisos. Y detallamos la ubicación de las mismas, la localidad, el importe y el detalle relativo a estos. Por tanto, no es algo que nosotros digamos simplemente en un momento concreto porque sea noticia hablar de viviendas, sino porque lo desarrollamos, lo impulsamos, lo aprobamos, lo ponemos en marcha y concretamos las acciones, los costes, las inversiones, el número de viviendas y la localidad donde se producen las mismas. Recordarán ustedes, por otra parte, que la pasada semana trajimos también algunas de estas actuaciones que suman a las actuales. En el ámbito de las competencias de la vicepresidencia, 10.500 euros para las universidades de Valladolid y Burgos para actividades de dignificación de las víctimas de terrorismo. En este caso, son casi 4.000 euros a través de la Universidad de Burgos y casi 7.000 euros para la Universidad de Valladolid. En el caso de Valladolid, para organizar durante este año un congreso en materia de terrorismo y para la Universidad de Burgos para llevar a cabo la edición de un libro monográfico en esta misma materia de terrorismo que se pondrá en práctica a través de la mencionada universidad. En el caso ya de la Consejería de Presidencia, la Junta promueve la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y la discusión de su trabajo. En este caso, se conceden subvenciones a impulsar el trabajo de diferentes instituciones comprometidas con esta línea de acción de los derechos humanos y la cooperación al desarrollo. Se destina por primera vez esta línea de subvenciones y se dirige a colectivos que alcanzan un total de 247.000 euros y son destinatarios ocho entidades e instituciones que llevarán a cabo diferentes proyectos de acogimiento, sensibilización y formación en este ámbito dentro y fuera de Castilla y León y de España. Se trata de ONGs especializadas en cooperación al desarrollo y especializadas también en materia de derechos humanos, con los cuales la Junta de Castilla y León tiene un claro compromiso al poner en marcha esta nueva línea de apoyo. A través de la Consejería de Economía y Hacienda, dos millones de euros para el Centro Tecnológico CIDAUT, que es el especializado en materia del automóvil, para impulsar la transición hacia una movilidad autónoma. Se trata de financiar programas de fomento de IMAX de Masí dirigidas a impulsar la movilidad y la tecnología desarrollada con la movilidad autónoma. En este caso, se trata de impulsar el proyecto MAX II de investigación en tecnologías de ámbito de la movilidad autónoma conectada, segura y sostenible. Incluye, para esta finalidad, aligeramiento de vehículos, interacción vehículo-ocupante-infraestructura, motorizaciones y aspectos vinculados, precisión de los sistemas de percepción y detección del entorno, toma de decisiones autónomas en entornos complejos, seguridad cibernética en vehículos conectados, interoperabilidad de sistemas e integración con la infraestructura vial existente, entre otros asuntos. De esta forma, Castilla y León, que hoy es líder en España en lo que es la capacidad del sector del automóvil y que tiene el mayor volumen también de empresas en el ámbito de empresas auxiliares del automóvil, apuesta por la movilidad autónoma y, por tanto, por los proyectos que tienen que ver con la conducción inteligente y las conducciones sin conductor, donde Castilla y León tendrá un papel importante en el futuro y quiere seguir liderando en este ámbito también la movilidad dentro del conjunto nacional y europeo. 1,3 millones de euros para el Consejo de Cámaras de Comercio e Industria y Servicios. En este caso, se trata de diferentes actuaciones. Un programa primero para adoptar medidas dirigidas al colectivo de jóvenes menores de 30 años que no se encuentren ocupados, inscritos en el Servicio Público de Empleo, para mejorar su empleabilidad, la inserción y el mantenimiento en el mercado laboral. Un segundo programa para mayores de 45 años para ofrecer acciones directas al colectivo de mayores junto con los jóvenes y parados de larga duración que son quienes tienen más dificultades para obtener un empleo. Un tercer programa es el que tiene que ver con el impulso del emprendimiento para potenciar el emprendimiento y el autoempleo poniendo en marcha nuevas actividades empresariales a través de acciones de asesoramiento y formación. Y, finalmente, un cuarto programa que es orientado a las acciones de emprendimiento, acompañamiento e innovación. En definitiva, los jóvenes menores de 30 años, los mayores de 45 años, el emprendimiento y la innovación son los elementos esenciales de este importante apoyo. 1,2 millones de euros a través de CEO y Castilla y León para la promoción de la industria de la moda en nuestra comunidad autónoma. Con esta actuación se pretende generar identidad empresarial del sector, detectar sus sensibilidades con el fin de diseñar acciones a medida que le ayuden en la promoción y comercialización de sus productos, contribuir a desarrollar e implantar un plan de negocio de diseñadores y empresas del sector, poniendo en contacto toda la cadena de valor, además de realizar acciones específicas de promoción y de reposición. Castilla y León tienen importantes oportunidades en el sector de la moda, en el sector textil. Pasó por algunos problemas, pero hay nuevas ocasiones como consecuencia de la reordenación geostratégica de este sector y queremos apostar por ellas y lo hacemos en colaboración con las empresas y con el mundo empresarial que tienen que liderar estas actuaciones. Y, finalmente, 90.000 euros para el relanzamiento de la Federación de Polígonos Empresariales de Castilla y León. Se trata de que apoyemos y promovamos esta actividad, así como las asociaciones de polígonos en el ámbito empresarial para la gestión de los mismos. 600.000 euros para las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León para mejorar los servicios de difusión de la televisión digital terrestre. Va a corresponder 65.000 euros a cada provincia a través de las diputaciones provinciales que van a poder ejecutar actuaciones como son la realización de un diagnóstico de la situación de la cobertura de los servicios en cada provincia y el impulso de las dotaciones para garantizar una mayor cobertura contando siempre con el apoyo técnico de la Junta de Castilla y León. En el año 2008, hace 13 años, comenzó la transición hacia la televisión digital desde la televisión analógica, como recordarán ustedes. En aquel momento, el Gobierno autonómico hizo un importante impulso de los centros emisores de televisión digital, creó un total de 648 nuevos repetidores y desde entonces se han destinado 100 millones de euros a la extensión de la cobertura con un presupuesto anual de mantenimiento superior a los 5 millones de euros para mejorar esta cobertura. Se ha alcanzado un volumen muy importante, pero nuestra idea es seguirlo mejorando y el detalle que ya alcanzamos, que es fundamentalmente el ámbito muy local, muy del pequeño municipio, a veces ni siquiera son municipios porque son entidades locales menores, nos parece oportuno que se haga contando con las diputaciones provinciales que conocen muy bien y tienen posibilidades de acceder a dónde pueden estar algunos puntos negros posibles que a veces no están ni siquiera en un municipio entero, sino en una entidad local menor y a veces ni siquiera en el conjunto de la entidad local, sino a veces en una zona de sombra muy pequeña de ese propio ámbito poblacional y la diputación provincial puede acceder mejores condiciones a dar servicio a este ámbito. Son 600.000 euros de total de la inversión, como les digo. 40.000 euros para la Asuntación de Castilla y León de Empresas de Agricultura para medidas de bioseguridad. Se destina a la compra de contenedores de acero inoxidables, para en su caso el sacrificio de aves si hubiera alguna emergencia por enfermedad infectocontagiosa. Y finalmente, 9.000.000 euros para el mantenimiento y mejora de la banda ancha de Internet y su conectividad Wi-Fi a más de 1.370 sedes educativas de nuestra comunidad autónoma a través del programa de Empresas Conectadas. El programa de Empresas Conectadas dota de conectividad de banda ancha ultra rápida e infraestructura Wi-Fi a todos los centros públicos de infantil y primaria, así como bachillerato, educación especial y aquellos que imparten formación profesional. Y ahora lo que hacemos es mediante esta actuación el mantenimiento de estas infraestructuras a un total de 1.370 sedes educativas de Castilla y León, muchas de ellas en el mundo rural. Y esto es fundamentalmente lo que son los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta mañana, donde ven ustedes que hay un compromiso muy claro con el ámbito sanitario, con el ámbito educativo, pero también con el mundo de la vivienda. Y, por tanto, es un Consejo de Gobierno de contenido muy social, donde tampoco olvidamos algunos aspectos económicos, como tienen que ver con la inserción laboral de las personas con más dificultades o el apoyo de algunos de los otros productivos que nuestra comunidad tiene más futuro, como puede ser este ámbito del apoyo al coche autónomo. Y, sin más, pues estoy a la espera de que puedan formular, si lo desean, cualquier pregunta sobre este asunto o sobre cualquier otro que resulte de su interés. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Quería preguntarle, en primer lugar, por lo que dijo ayer Santiago Abascal en el Congreso respecto a que Vox podría reevaluar los pactos de gobierno en caso de que el Partido Popular, con su mayoría en el Senado, no votase en contra de la ley de amnistía. ¿Esto puede...? Temen ustedes que aquí puede haber algún cambio o no sé. Pues el gobierno de Castilla es un gobierno sólido, es un gobierno que presta atención a las personas de Castilla y León que se centran en los problemas de nuestra comunidad autónoma. Hoy mismo es un ejemplo de esas actividades y si hay algún partido político que estimo oportuno tener una decisión sobre este asunto, pues tendrá que comunicarlo, hacerlo público y nosotros, como es natural, pues lo respetaremos. Hoy el portavoz de Vox en las Cortes, en la Junta de Portavocles, también ha dicho que en el futuro van a evaluar también esta situación. Yo quería saber respecto a la posibilidad de que sea cierto, como dice el portavoz de Vox en las Cortes, que Gallardo en su momento fuera el que dijera que se convocaba a un Consejo Extraordinario, ese Consejo Extraordinario donde se anunciaron medidas por parte del presidente de la Junta contra la Ley de Amnistía. ¿Es cierto que fue Gallardo quien sugirió este Consejo Extraordinario? Pues quien convoca el Consejo de Gobierno es el presidente de la Junta de Castilla y León y, lógicamente, a la hora de tomar sus decisiones, pues atiende a lo que puedan ser sugerencias o contenido de cada una de las personas que forman parte de su Gobierno y quien convocó el Consejo de Gobierno como es natural es el presidente de la Junta de Castilla y León. Lo importante es lo que se decidió y lo que se decidió era muy importante porque nos anticipábamos fuimos la primera comunidad autónoma de España en tomar iniciativa en este asunto y yo creo que el tiempo nos ha dado la razón y las decisiones son tres como ustedes recordarán. Primero, el decidir presentar recurso en relación con la ley de amnistía cuando esta se produzca. En segundo lugar, ya dar traslado de esta información al Consejo Consultivo de Castilla y León para ir le hablando de la documentación que pueda ser utilidad. Y tercero, solicitar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera a los efectos de conocer cuál va a ser dentro de España por la nueva financiación autonómica, el reparto de fondos y recursos y siempre defendiendo la igualdad entre todos los españoles en todos los ámbitos que es el compromiso que hemos asumido desde la Junta de Castilla y León defender siempre los intereses de Castilla y León. Sí, por intentar concretar un poco no sé si nos podría decir de cero a diez cuál es el grado de preocupación de la Junta respecto a la advertencia o la amenaza como lo quiera ver del señor Abascal con lo ocurrido ayer. Mire, nosotros trabajamos todos los días y trabajamos con la idea de que el Gobierno dure toda la legislatura. Si alguien que no forma parte del Gobierno tiene otros planes pues tendrá que informarlo y tendrá que comunicarlo. A mí lo que más me preocupa y en esto coincido con el máximo representante de la Unión Europea en temas exteriores que dijo que estaba bastante preocupado es la deriva que está teniendo España a la situación por la que atraviesa y la situación de un Gobierno que se pueda formar que decida que haya comunidades autónomas que están de un lado bueno de la historia a los que hay que apoyar y respaldar y comunidades autónomas a las que hay que perseguir y criticar. Y nosotros, Castilla y León que siempre hemos sido una comunidad autónoma fiel y leal al proyecto de España nos resulta francamente incómodo ver como el presidente del Gobierno de España pues anuncia su compromiso con los separatistas y con dos comunidades autónomas donde los separatistas tienen presencia y sin embargo de su compromiso pues excluye a muchísimas comunidades autónomas donde nos encontramos Castilla y León. Esto es lo que más nos preocupa como comunidad autónoma. Pero la seguridad que podemos ofrecer a las personas en esta tierra es que siempre vamos a defender los intereses de Castilla y León vamos a estar allí siempre defendiendo los intereses de Castilla y León frente a quien ataque a esta comunidad autónoma frente a quien ofenda a esta comunidad autónoma. Hola, a mí me gustaría saber qué valoración hace la Junta sobre el anuncio de Pedro Sánchez de transporte gratuito para jóvenes, menores y parados. Gracias. Pues no sabemos en qué consiste. Cuando nos lo cuente si nos lo cuenta pues podremos opinar sobre ello. Yo le quería preguntar por la presencia de García Gallardo en las manifestaciones manifestaciones en las que se le ha oído entonar cánticos racistas. Les he cogido un megáfono y ha cantado en noviembre nacional. Me gustaría saber de qué manera se posiciona la Junta ante una actitud así de su vicepresidente. Sobre la subvención directa a la COE me gustaría saber si esto es con cargo a los presupuestos de 2023, a los de 2024 y cómo es posible que la Consejería de Industria que se había mostrado en contra de otorgar subvenciones directas a organizaciones acaba dando un millón doscientos mil euros a la COE. Pues plantea usted dos cosas. La primera de ellas manifestarse es un derecho individual que está recogido en la Constitución y por lo tanto cualquier persona puede ejercer ese derecho institucional e individual. Insisto, manifestarse es un derecho individual reconocido en la Constitución y cualquier persona puede acogerse a ese derecho individual. no tiene por qué pedir permiso ni en su centro de trabajo ni a las personas que trabajan con él. El segundo asunto me pregunta usted con cargo a qué anualidad es el presupuesto destinado a esta iniciativa es el año 2023 y me dice usted cuál es el sentido de la misma porque se financia pues básicamente quizá distinguir que no se trata de financiar la estructura administrativa de una organización sino financiar una actividad que tiene beneficio directo para el conjunto de la sociedad en este caso se está financiando el apoyo el desarrollo de un sector productivo muy importante que es el sector productivo el sector textil y quizá el mecanismo más adecuado la formula más adecuada que se ha podido considerar en este caso es que este apoyo a ese sector productivo que es el sector textil que es un sector muy atomizado con muchas pymes con muchas micropymes pues sea a través de las organizaciones empresariales que le representan que realicen esas actividades por lo tanto no es unos recursos para financiar una estructura de una organización son unos recursos para fomentar el desarrollo y el crecimiento de las empresas del sector textil de Castiglione Sí, hoy precisamente Mariano Bengazones ha tenido un acto de conciliación con el sindicato de comisiones obreras ha acudido su representante legal y allí ha negado haber acusado a comisiones de robar y de llamarles entre otras cosas come gambas y ha anunciado que se siente perseguido políticamente por los sindicatos y que estudia la posibilidad de presentar una denuncia contra ellos no sé cuál es la posición de la Junta ante esta decisión de un consejero que es el que más interlocución tiene con los sindicatos y si consideran que esta es una forma de reconducir el diálogo social en determinados aspectos gracias pues cualquier persona que pueda sentirse ofendido en su derecho al honor pues la normativa y la constitución le amparan en el ejercicio de los cauces que la justicia le abre y por tanto si es este el caso pues tiene derecho a ir a los tribunales de justicia y serán los tribunales de justicia los que deciden y los que tomen las decisiones que sean más adecuadas y oportunas si en estos días hemos conocido que en Burgos en el ayuntamiento de Burgos va a haber un acuerdo político entre el partido popular y el PSOE relacionado con el día contra la violencia contra las mujeres no sé si eso lo ve factible a nivel autonómico que el partido popular y el PSOE plasmen en un documento un posicionamiento sobre este asunto o no lo ve factible Pues nosotros tenemos una posición muy clara es la protección de las mujeres es el apoyo social a las mujeres que han sido víctimas de violencia machista y en esa posición es la nuestra si hay partidos políticos que coinciden con nosotros pues estamos encantados de llegar a acuerdos en las cortes o en el ámbito que sean y creo que ha habido en alguna ocasión en las cortes que hemos podido votar conjuntamente en torno a este asunto y si se produce en más ocasiones pues estaremos encantados de hacerlo con todo aquel que comparte estos criterios que tenemos nosotros Quería preguntarle también cómo valora la presencia del delegado territorial de la Junta en la manifestación judicial que hubo el martes en Salamanca mañana va a haber otra en Valladolid no sé si va a haber también alguna presencia de algún cargo institucional de la Junta Miren nosotros estamos muy claramente a favor de la separación de poderes y si alguien nos pregunta como Junta de Castilla y León ustedes dónde están pues a favor de la separación de poderes y siempre desde el respeto a este principio es la posición que va a tener la Junta de Castilla y León el poder judicial es un poder claramente diferenciado tiene que tener todos los medios posibles para el ejercicio de su función y nosotros estamos allí siempre en esta idea porque es un principio constitucional básico quizá aquí lo que chirría bastante es escuchar algunos líderes en la oposición en Castilla y León que lo que hacen es criticar a los jueces a los fiscales cuando defienden esta separación de poderes y yo creo que ha habido una posición unánime por parte de todas las asociaciones de jueces de España donde han dicho que se ha quebrado el principio de separación de poderes y nosotros que defendemos la separación de poderes pues siempre vamos a estar a favor de la democracia y a favor de la constitución no sé si después de tantos jueves de lo que vamos de legislatura si nos puede decir si está un poco no sé la sensación de cansado o de que le preguntemos cada jueves por las cosas que dice o hace el vicepresidente así como como confesión pues mi misión está a su disposición y lógicamente ustedes son los que deciden las preguntas que son más interesantes es un trabajo difícil el suyo porque tienen que seleccionar aquello que más importa a la gente y por tanto si ustedes seleccionan las preguntas mi misión es responderlas y lo hago con mucho gusto es verdad como usted señala que algunas de las preguntas las ha repetido en alguna ocasión pero estoy muy gustoso de hacerlo cuantas veces ustedes estén oportuno volverlas a formular y así será en el futuro mientras el presidente de la junta pues tenga en mí la confianza para poder desarrollar esta tarea que también es una tarea complicada y difícil pero tenemos la ruta en Castilla y León de que tenemos buenos medios de comunicación buenos profesionales y ustedes seguro que son muy sagaces eligiendo siempre las mejores preguntas ¿entiende usted que persistamos en las preguntas porque el vicepresidente persiste en actitudes que al menos son llamativas en un gobierno autonómico ¿no? Sí, yo lo que entiendo es que ustedes hacen una labor muy importante como medios de comunicación al servicio de la sociedad es un papel que forma parte claramente de lo que es la información y la información es un derecho básico en democracia y por tanto ustedes forman parte de la asencia mínima de la democracia si ustedes preguntan mi misión es intentar responder a veces mi respuesta no será la que ustedes desearían a veces no coincidamos en la opinión pero mi misión es responder lealmente a aquello que piensa el gobierno de Castilla y León y dar con ello información a los ciudadanos y ustedes transmitir la información a través de sus medios de comunicación esa es la tarea que tenemos Por lo tanto cuando se canta en una manifestación prensa española manipuladora por parte de cargos de la Junta ustedes no están de acuerdo en realidad ¿no? con lo que están diciendo pues ya le he dicho mi opinión respeto absoluto de los medios de comunicación y colaborar en aquello que esté bien oportuno Si no tenemos más preguntas en la sala abrimos como siempre una ventana a las diferentes provincias de Castilla y León hoy comenzamos en Soria con Encarna Muñoz de Soria Noticias buenos días Encarna Hola buenos días mira después de presentarse el acelerador lineal de Ávila todos los sorianos se han hecho la misma pregunta no sé si podría concretar cuáles son los plazos que se manejan para que las personas que están enfermas puedan recibir radioterapia en su provincia y además me gustaría que nos explicase la razón por la que se votó en contra de la PNL propuesta por Soria por la que por la que se pedían medidas para evitar el cierre de comercios rurales muchas gracias si sobre este asunto le confirmo el compromiso de que los aceleradores lineales lleguen a todas las provincias de Castilla y León más el Bierzo lo estamos desarrollando en el caso concreto de Soria ustedes saben que está muy vinculado a la obra en el hospital Santa Bárbara lógicamente cuando llegue el equipo se procederá a su montaje a la calibración a la puesta en marcha si le puedo confirmar que la inversión prevista en este caso para el acelerador lineal en la provincia de Soria es de 3 millones de euros esta es la cifra que tenemos prevista de inversión y yo espero que se pueda llevar a cabo en los próximos meses les iremos informando puntualmente de cada uno de los pasos de este procedimiento que tiene una cierta complejidad porque por una parte tiene una obra civil es decir la realización del búnker por otro la compra y adquisición de las instalaciones por otro lado ya cuando se instalan estos servicios un cierto calibramiento y finalmente pues un informe del consejo de seguridad nuclear que requiere también pues un cierto detalle porque estamos hablando de un ámbito en el ámbito nuclear y por tanto requiere ese informe que es de mucho detalle en cuanto vayamos avanzando en paso le iremos informando la decisión es firme la inversión prevista son 3 millones de euros la segunda de las cuestiones es un ámbito parlamentario y comprenderá usted que será mejor que se lo explique en el ámbito del parlamento los distintos grupos políticos entre los cuales participa el que usted ha editado en león tenemos hoy a carlos domínguez de y león cuando quieras carlos hola buenos días yo solamente quería un matiz una valoración respecto al ritmo de implantación que esté desarrollándose bueno en la red de internet en las escuelas rurales las escuelas conectadas porque procedía de un proyecto que si no recuerdo mal se firmó vía convenio en 2017 en el 2020 estaba todavía muy ralentizado hoy llevan una partida de 9 millones de euros por confirmar si se trata de mantenimiento o si es necesario haber implementado más dinero para alcanzar la totalidad de los centros y si les consta que hay todavía algún centro educativo que está en espera de esa conectividad mayor gracias pues hablamos de 1300 centros yo no tengo el dato de todos ellos pero sin lugar a dudas a través de la consejería les podemos ofrecer cuál es el estado y el porcentaje de centros que ya tiene este servicio muchos ya lo tenían porque lógicamente podían disponer de una conexión de alta capacidad al estar ubicado en una localidad que ya lo tuviera y otros no lo tenían ya ha habido que hacer un esfuerzo adicional porque lo primero no era llevar la conexión de alta capacidad centro educativo sino llevar la propia conexión de alta capacidad a la entidad local o al municipio donde estaba este centro educativo con lo cual el esfuerzo ha sido mayor no es lo mismo lógicamente conectar un edificio dentro de una localidad que ya tiene un servicio de alta capacidad por internet que hacer en una localidad que en sí gracias a servicio y por tanto en muchos municipios en muchas localidades el primer servicio de alta capacidad de fibra óptica ha sido precisamente a través de esta iniciativa a través de escuelas conectadas y esto luego ha permitido que otros edificios de ese municipio o incluso actores privados pues podrán tener la conexión a internet por tanto más allá del fin en sí mismo que es conectar las escuelas y digitalizar el mundo educativo en Castilla y León que estamos consiguiendo en un portaje muy alto y ya le comentaremos la cifra estamos consiguiendo también que el internet llegue a los municipios al menos que tienen a menos aquellos que tienen un centro educativo pues vamos a cerrar este capítulo en Zamora con Carlos Gil de la opinión cuando quieras Carlos adelante hola buenos días señor Carrero buenos días a raíz de un debate que ha habido en las cortes esta semana en la que en el que UPL pedía que se priorizara Zamora y Salamanca los fondos transfronterizos ya que eran las experiencias que tenían frontera y daban el dato de que resulta que Valladolid ha recibido más fondos transfronterizos que Zamora lógicamente cuando están en el centro de la península es saber un poco su postura al respecto si deben tener prioridad Zamora y Salamanca en estos fondos transfronterizos y si es cierto que Valladolid ha recibido más fondos que Zamora y bueno están todavía en la votación pero no sé si va a felicitar a Pedro Sánchez y a la presidenta del gobierno gracias pues plantea usted dos cuestiones en primer lugar está claro que los fondos transfronterizos tienen que dirigirse fundamentalmente a la zona de la frontera y eso es lo que hacemos de la Junta de Castilla y León y eso no quita para que en algunos programas específicos en función de sus condiciones y circunstancias pueda haber en la concurrencia algún tipo de posibilidades adicionales en función de esta normativa europea por tanto seguimos en la normativa europea y concentramos estos fondos y ese es nuestro deseo en estas zonas transfronterizas preguntaba usted una cosa si felicitábamos al presidente del gobierno le felicitamos y además reconocemos su legitimidad desde el punto de vista del ejercicio de las tareas que va a desarrollar que son muy importantes pero a la vez que le felicitamos también le pedimos algo que es que la advertencia que hizo ayer donde creaba un cordón sanitario una trinchera un muro entre unos territorios de España a los que él quiere ayudar y otros territorios de España que están extramuro contra los que quiere gobernar que no se convierta a una realidad que nos vea Castilla y León y al resto de comunidades autónomas como lo que somos comunidades autónomas leales a España y que él ha decidido quedarse dentro de un muro encerrado y construir ese muro solo con los separatistas de Cataluña y del País Vasco no significa que el resto de las comunidades autónomas seamos comunidades autónomas contra las que haya que gobernar nosotros también somos España y ayer vimos que el presidente del gobierno se dirigía especialmente contra Castilla y León pero lo hacía también contra Madrid contra Galicia contra Andalucía contra Cantabria contra Aragón contra Valencia contra Baleares contra Murcia contra Extremadura contra tantas y tantas comunidades autónomas que formamos parte del proyecto de España no puede ser que el presidente del gobierno quiera gobernar contra las comunidades autónomas no puede ser que el presidente del gobierno quiera gobernar contra Castilla y León y solo quiera gobernar a favor de los separatistas de Cataluña y del País Vasco tiene que contar con todos y de eso tiene que darse cuenta yo ayer francamente cuando usted hace esta pregunta y cuando un compañero suyo preguntaba su grado de preocupación sobre este asunto es muy alto el grado de preocupación es muy alto ver a un presidente del gobierno que tendría que ser el presidente del gobierno de todos los españoles criticar a gran parte de los españoles ofender a gran parte de las comunidades autónomas y encerrarse alrededor de un muro que quiere construir solo con los separatistas de Cataluña y del País Vasco no me parece esta la forma más adecuada para ser presidente del gobierno por lo demás le felicitamos reconocemos su legitimidad y le deseamos la mayor de las fortunas si se trata de hacer proyectos conjuntos con Castilla y León nos tendrá siempre en la línea de colaboración si lo que busca es el enfrentamiento nosotros vamos a defender siempre los intereses de Castilla y León Efe una duda que nos traslada algún empleado público este acuerdo de la COE ha pasado por la comisión de secretarios pues no lo sé pero en todo caso he cumplido todos los trámites recuérdeme ¿es obligatorio? no ¿alguna cosa más? es todo gracias 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 gracias